Médicos pasos un día de que mi destino Sin encontrar la manera de echarme al olvido Fue como intentar entender el mar Con la puñalidad de vereda para un volcán Tan grande fue esta pasión Te ocupo mi sentido Bien, solo escucho tu voz Y te siento conmigo En mis ojos son Son para ti Un sabor y tu perfume quedaron en mí Desde que no hay pasanillas no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin mí me imagino volver a empezar Quiero saber Que no hay pasanillas no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin mí me imagino volver a empezar Quiero saber Que no hay pasanillas no puedo encontrar Toda mi vida es tu dolor Sé que va la vida sin saber de ti Amor 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 Amor